Sí, sí, muy lindo y felicitaciones a la cooperativa en estos 70 años de mucho trabajo y lo mucho que se logró porque yo veía ahí cuando pasaban las filmaciones que se empezó con los rastrojeros de una escalera tijera y de madera y uno puede ir viendo cómo se avanzó por la flota de vehículos que tiene ahora la cooperativa, las grúas que tiene y el servicio, a cuánta gente llega, que ahora estamos beneficiados nosotros en Sinsacate, así que en el día de su cumpleaños que lo festejen y muchas felicitaciones por todo lo que están haciendo. ¿Y qué importancia tiene la cooperativa en Sinsacate específicamente? Es muy lindo porque nos está brindando, si bien tenemos mucha parte de zona rural, nosotros nos está brindando energía y ahora está llegando con la fibra óptica, o sea que nosotros, el mismo adelanto que tienen las otras ciudades o pueblos, le está llegando en carne propia a Sinsacate, así que muy contento.